Con una inversión de 180 millones de colones, en este 2017 se hará la primera etapa del proyecto de cambio de los gases medicinales en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Durante cinco años se luchó para obtener los fondos y al fin les asignaron los recursos en la Caja Costaricense de Seguro Social, pues ya está incluido dentro del portafolio de inversión de la institución. Por medio del fondo de inversión de la caja, este año vamos a ejecutar 180 millones, ya están los planos, están los diseños y vamos a eliminar los cilindros, que es un riesgo, además de que el costo es más caro. Entonces vamos a tener una economía en lo que es la red, certificada, vamos a tener más seguridad en lo que es el funcionamiento y es un proyecto que sí va a poner al hospital en unas mejores condiciones y principalmente en eliminar los riesgos. ¿Qué comprenderá esta primera etapa? Bueno, más que todo la primera etapa es el equipamiento, que es cambio de todos los equipos y las conexiones llegan hasta las camas de los pacientes en estado crítico que están contiguo a las estaciones de enfermería. Ahí, si usted observa, en todos los servicios hay dos camas ubicadas a la parte de la estación de enfermería donde se ubican los pacientes que están un poquito más delicados. Entonces, ahí va, ahí esa primera etapa va a llegar a esas camas de todos los servicios que tienen los pacientes más críticos. La totalidad del proyecto tendrá una inversión de 380 millones de colones. La intención es que todo el oxígeno llegue por tuberías. Otro de los proyectos que se harán está el continuar con el cambio del cielo raso y de las iluminarias a tecnología LED en algunas áreas, donde se invertirán 35 millones de colones. Nos sentimos muy satisfechos porque en el 2016 cerramos con el 100% de ejecución de toda la programación que teníamos. Este año ya iniciamos con proyectos que también son de mucho impacto en atención directa al paciente y que lógicamente al hospital le van a dar una mejor presentación y la calidad de la atención. Vamos a continuar con el cambio del cielo raso y las iluminarias para el hospital tenerlo el 100% ya con esa tecnología LED, que es una economía grande en el consumo eléctrico y además en la parte de presentación del hospital. Con estos proyectos esperan continuar mejorando la atención en el centro médico. ¡Gracias! ¡Gracias!